La evaluación de la sentencia que hacemos es, pues queremos, en primer lugar, agradecer a toda la solidaridad que ha habido, porque las milas de personas que se han movido en torno a este juicio son realmente las que han conseguido que no nos hayan encarcelado. Pensamos que en ese sentido la audiencia nacional y tal ha tomado como una decisión política para castigar esta acción, porque es una sentencia muy punitiva, que establece los tartazos como un atentado a la autoridad y todo esto, pero finalmente se han acogido una especie atenuante a una de las cuestiones que fueron plantadas por la defensa, todas las demás las han rechazado sin ninguna justificación, pues para no meternos e imponernos penas de hasta dos años de cárcel, que, pues eso, en las circunstancias que estamos, nadie de momento tiene que ingresar en la cárcel. En ese sentido también, pues que el hecho de que no nos hayan encarcelado ningún tartalari y tal, lo valoramos también como una derrota política de Yolanda Bárcina, por cuanto ella se movió desde el principio movida por un espíritu de venganza y realmente buscando ese encarcelamiento. Y eso vuelve a cuestionar un poco también todo lo que ha realizado en torno a esto y su figura política autoritaria y todo esto. Y luego lo que hemos hoy subrayado es que el verdadero atentado, la verdadera agresión, pues no son las tartas y no es el tren de alta velocidad. Para los abogados esta sentencia es totalmente inadmisible, de alguna forma totalmente ajena a la realidad social. Bueno, no sé cómo decir, ¿no? Por muchas cuestiones que han planteado y entonces se va a recurrir esto ante la audiencia nacional, pues para conseguir que quede nada, ¿no? De alguna forma, como se merecería. Es lo que los tartazones no se merecen ninguna pena de prisión en ningún país. Evidentemente, aquí la auténtica agresión, el auténtico atentado es el tren de alta velocidad, como dice mi compañero, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí hemos lanzado unas preguntas que el pueblo llano se está haciendo todos los días, ¿no? A ver qué va a pasar con los responsables de tamaño atentado, ¿no? Porque claro, a nosotros nos han querido meter en la cárcel y todavía estamos a un día de poder ingresar, pero realmente aquí los verdaderos responsables de este magno atentado, no solamente a la tierra, sino a las poblaciones y toda la desestructuración del territorio, etcétera, etcétera, que supone todos los casos de corrupción, etcétera, ahí están. Y, digamos, todos estos responsables están en la calle. A nadie se les ha juzgado por malversación de fondos, por dejar las arcas públicas vacías, por destrozar la tierra, constituyendo un atentado gravísimo al medio, un atentado ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo la justicia española, desgraciadamente lo estamos viendo todos los días, tiene varas de medir muy diferentes, ¿no? Y lo que hemos estado destacando también es eso, ¿no? Digamos, estas autoridades públicas, al mismo tiempo que se blindan, porque evidentemente la señora Barcina, por ejemplo, se ha blindado en su condición de aforada, para evitar que sea juzgada aquí en Navarra, al mismo tiempo también se blindan por el articulado de lo que se considera aquí autoridad, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo dar un tartazo a una persona de la calle que a una autoridad, ¿no? Por un lado, entonces, estamos viendo cómo las autoridades, digamos, que nos gobiernan, están por encima del bien y del mal, ¿eh? Aquí. Queríamos recordar que este proceso ha sido muy caro, no solamente por la defensa, sino también por las elevadas penas de multa que, si nuestro recurso no prospera, tendremos que pagar, son 3.000 euros de multa más las costas judiciales, entonces, bueno, hacemos un llamamiento a que la población, bueno, hemos dejado un número de cuenta, etc., a que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues aporte para poder sufragar estos gastos. Y, bueno, lo que ha dicho mi compañero, ¿no? Que estamos muy agradecidos a toda la gente y que realmente ellos han sido los que nos han evitado, de momento, pasar por la cárcel, ¿no? Bueno, y también animar a la gente, pues a seguir en la lucha contra el TAF, en este caso, pues, bueno, desde muy tú con la desobediencia, ¿no?, como instrumento. Y, bueno, vamos a hacer en adelante la feria de Durango, Durango-Coastocá, ¿no? Pues, durante tres días tenemos previsto, pues, realizar, pues, una acción en la calle, un poco, pues, representando, pues, unos pobres que viven, malviven bajo un viaducto del tren de alta velocidad que nos iba a traer mucho dinero, que nos iba a traer mucho progreso, ¿no?, lo que todos nos han vendido, pues, un poco para denunciar, más bien, pues, el empobrecimiento general de la población que está traiendo tanto el TAF como toda la política de recortes y todo lo que están haciendo a cabo. Y también en Durango, el Carlana, junto con HTGalitu, el Carlana, junto con otros colectivos, en lucha contra otro tipo de proyectos como el fracking o otro tipo de infraestructuras, también agresivas y tal, convocan una concentración que tendrá lugar también el domingo en Durango, el domingo a las doce y media del mediodía en la Soca. ¡Gracias! ¡Gracias!